Hola amigos de Planeta Roddy, en este video nos vamos a Riverside, California. Vamos a descubrir una cascada que se encuentra escondida entre unas montañas llenas de graffiti. Vamos, vamos a conocerlo. Buscando lugares inusuales para visitar en California, encontré un lugar muy raro, localizado en las montañas de Riverside. La cascada del graffiti, conocida así por los lugareños. Un salto de agua que cae una gran roca, pero lo más insólito de este lugar es que cientos de artistas urbanos del graffiti han inundado esa zona rocosa con su arte durante mucho tiempo, lo cual lo hace parecer un paisaje de otro planeta, con diseños en muchos casos amorfos y con intensa gama de colores. Ya estamos en las montañas de Riverside, estamos caminando en una cuesta, estamos buscando la cascada abandonada con graffiti. Es una aventura muy buena porque hacemos ejercicio y estamos tratando de investigar este lugar, muy, muy interesante. Este es un lugar fantástico, muy bonito, muy surrealista, es como estar en un planeta extraterrestre. Riverside es una ciudad ubicada en el área metropolitana del sur de California, fundada en 1870 por un grupo proveniente del este de los Estados Unidos, que desea establecer una colonia dedicada a la educación y la cultura. Hoy en día, este lugar es famoso por la industria de los hídricos. Nos hicimos aproximadamente una hora con 25 minutos desde Los Ángeles hasta las montañas de Riverside. Nos venimos por el Freeway 91, si alguna vez vienen a estas montañas a hacer hiking, a caminar, vengan temprano porque ya tarde es muy caliente. El acceso a este lugar no es fácil porque hay muchas casas alrededor y tenemos que bordear esta colina y como pueden ver son caminos que no se han hecho por el hombro, simplemente uno tiene que andarse buscando, saliendo a alguna veredita por allí para llegar al lugar de destino, pero es una aventura porque mucha gente lo ha logrado y ¿por qué nosotros no? ¡Vámonos! Vamos a seguir buscando, damos vueltas, yo creo que en círculo porque subimos, bajamos, encontramos lugares con graffiti, encontramos granjas abandonadas, a lo lejos se ven, pero no encontramos realmente lo que andamos buscando. Creo que hacia allá abajo veo una loma, no hay camino, voy a tratar de ir con mucho cuidado para no caerme, pero creo que allá abajo se ven como unos techos, posiblemente hacia eso lo que estamos buscando. El acceso es realmente, no hay acceso, estamos caminando sobre un caminito que se ve entre la hierba. Me costó llegar hasta aquí arriba, pero subí la cima para que vieran este lugar que está abandonado y desde arriba se puede observar que está totalmente en ruinas, por caerse yo creo. Llegamos caminando aproximadamente unos 25 minutos y todavía no podemos llegar, pero se oye agua como que viene un río, posiblemente es muy cerca donde viene, donde estamos el lugar. Este lugar parece que se hubiera habitado por extraterrestres, miren como la gente ha pintado todo este lugar que pareciera que estamos en un planeta raro. Al seguir caminando me llevé una desagradable sorpresa, esta planta pica y quema como que fuera lumbre, así que voy a tener más cuidado para seguir avanzando hacia la cascada. Música Música Después de dos horas de caminata finalmente llegamos, llegamos a la cascada del Graffiti. Está escondida entre las montañas de aquí de Riverside. Realmente valió la pena recorrer dos horas caminando con piedras, con ramas, pero llegamos a este paraíso del Graffiti, un mundo totalmente extraño, pero bonito a la vez. Este lugar es increíble, tiene una belleza espectacular, si te gusta el arte urbano puedes ver como la gente se expresa, sus sentimientos, sus emociones en un lugar que se considera salvaje, miren todo esto es un mundo totalmente increíble y otro planeta. Amigos espero les haya gustado este recorrido por la cascada del Graffiti en Riverside California, den un clic a la campanita abajo de este vídeo, inviten a sus amigos, los espero la próxima semana, Planeta Roddy. Gracias.